Queridas familias apesistas, al concluir el presente año escolar, un año ensombrecido por la pandemia, queremos llegar hasta ustedes con este mensaje de esperanza, porque pronto pase la tormenta y volvamos a encontrarnos en un abrazo fraterno, que exprese los sentimientos de afecto y gratitud entre todos, y los anhelos de continuar con la misma intensidad y eficiencia para que ustedes, queridos estudiantes, logren sus sueños. Con mucho cariño para las familias apesistas y en representación de todos los profesores, dedicamos esta canción y recreamos algunos pasajes de la vida escolar. Escuchemos. Pasan la vida y el tiempo no se quedan quietos, llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Y qué lugar a mí dará mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar. Que aún no termina el juego. Volver a empezar. Que no se apague el fuego. Queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. que no se apague el sol. Y que. Vero. Vero. Si se apague el dolor. Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el juego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el juego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Gracias.